No creo, no creo. No creo, no creo. No creo, no creo. Agosto 19, estamos en los preparativos de la partida. Ya se han distribuido en grupos, han elegido sus líderes. Están discutiendo el desarrollo de las estrategias y las tácticas que van a emplear en la partida que empezará en una hora.